Nuestra unidad fue fundada en el 2016 como producto de la función de la entonces Unidad de Investigación Médica en Epidemiología Clínica y de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales. Nuestro objetivo es contribuir al mejor conocimiento y atención médica de excelencia mediante la generación de investigación útil y de punta, con discusión de resultados y formación de personal de investigación de alta calidad. Nuestra unidad es única en cuanto a su heterogeneidad. Somos un grupo de investigadores con distintas formaciones y especialidades. Realizamos esencialmente investigación clínica. Cuando necesitamos hacer investigación básica, tenemos contacto con investigadores de centros como el CIVO, la Universidad de Guadalajara o de otras organizaciones en las que desarrollamos esta investigación básica. Por esa misma heterogeneidad, en nuestra unidad las líneas de investigación son diversas. Las aportaciones de nuestra unidad son múltiples, muy importantes en cada una de las áreas desarrolladas. De manera general, diría que la mayor aportación es que algunas de nuestras investigaciones han tenido aplicabilidad práctica en la atención de pacientes de nuestro instituto y mucho más, más allá incluso de nuestras fronteras. Han sido consideradas en programas de atención, guías y protocolos de práctica clínica, información presentada a senadores, diputados, secretarios de salud y otras autoridades, con la intención de mejorar las condiciones de salud de nuestros pacientes. Otro aspecto que pone de manifiesto la relevancia de esta unidad es que varios de sus miembros forman o han formado parte de comités y mesas directivas de las principales organizaciones nacionales e internacionales de su especialidad, así como de academias nacionales o de consejos mexicanos de especialidad. En esta otra parte quisiera hacer mención de las aportaciones del área de Nefrología. En esta área, en sus trabajos han sido piezas fundamentales para desarrollar los primeros protocolos y guías de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica en etapa temporana. También hemos formado parte de los equipos que han desarrollado guías de práctica clínica para la enfermedad renal en la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipervención, que es la LAM por sus siglas. Hemos elaborado reportes técnicos para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, cuyo objetivo fue definir los recursos humanos y tecnológicos necesarios para lograr que se hiciera el acceso universal de los pacientes a las terapias de reemplazo renal en nuestra región latinoamericana. Finalmente han participado en reuniones, o hemos participado en reuniones, como la segunda reunión global sobre salud renal, que fue realizada en Emiratos Árabes Unidos en 2018, organizada por la Sociedad Internacional de Nefrología. Instituto Mexicano del Seguro Social